Lo mismo que la red social que se llamaba Twitter, X, Elon Musk, es el dueño de X, y ha violado todas las normas, todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X, todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera, X, por 10 días de Venezuela! ¿Cuánto con su apoyo? ¡Fuera, X! ¡Fuera, Elon Musk! ¡Fuera! ¡Get up! ¡Get up, Elon Musk! ¡Get up! En Venezuela hay ley. Hay constitución, hay instituciones, hay Estado. Hay un pueblo que hay que hacer respetar. Y que los demás pongan su barro en remojo. Pero yo no nací el día de los cobardes. ¿Oyeron? Este pueblo no nació el día de los cobardes. Este es el pueblo de los patriotas. Este es el pueblo de los libertadores de América. Este es el pueblo de los valientes.